Buenas tardes, soy Marifina Menéndez, CEO de Seve Children, y hoy agradezco profundamente a todas las personas que nos acompañan. Estamos en el vigésimo séptimo conversatorio en línea, primera infancia, la mejor inversión de la vida. Agradecemos a la Secretaría Ejecutiva del CIPINA y a la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación por organizar esta relevante conversación. Gracias a las personas que nos apoyan con la interpretación de lengua de señas mexicana y a Tejiendo Redes Infancia por permitirnos el uso de su plataforma para llevar a cabo este espacio de diálogo. No olviden que a lo largo de nuestro conversatorio contarán con el espacio de preguntas y respuestas para hacerle llegar sus dudas a las y el panelista que hoy nos acompaña. También podrán seguirnos y enviar sus dudas y comentarios vía hashtag Facebook Live. En el chat encontrarán la liga de acceso. Todo el material que se comparta estará disponible para el público después del conversatorio en la liga también que compartiremos con ustedes a través del chat. Bueno, el objetivo de este conversatorio es visibilizar los riesgos y vulnerabilidades a los que se enfrentan de forma particular las niñas y niños durante la primera infancia. Un periodo de vida que es clave en la vida de los seres humanos por ser el de más acelerado crecimiento y desarrollo. Pero sobre todo porque empieza en el momento en que las niñas y niños llegan al mundo a entender y explorar dónde están, con quién están y cómo es el lugar en el que están. Es muy importante que juntos sociedad y gobierno les garanticemos todos sus derechos y les demostremos que este es un mundo donde vale la pena vivir. Los retos que estamos enfrentando como sociedad global nos demandan una reflexión profunda sobre las implicaciones que está teniendo y tendrá a mediano y largo plazo la pandemia actual y las medidas que se han tenido que tomar para controlarla. Las repercusiones son en la salud, en la economía, en lo social. Todas las personas nos estamos viendo afectadas de una u otra forma y la niñez enfrenta retos específicos a los que hay que prestar particular atención para identificarlos, entenderlos y crear soluciones innovadoras que nos permitan construir no una nueva normalidad, sino una nueva realidad en donde cada niño y niña puedan sobrevivir, aprender, vivir libre de toda forma de violencia, desarrollarse plenamente ejerciendo el conjunto de sus derechos. Para iniciar este conversatorio vamos a presentar un video introductorio. Una de las cosas que sabemos es que los niños son las mejores máquinas de aprendizaje del universo. Ellos son los inovadores originales del mundo. Cada segundo, el cerebro está haciendo entretenimiento de 700 y 1,000 nuevos conexiones, cada segundo. Cada niño que nace es una especie de sorpresa para la humanidad. ¿Cómo se siente ser humano? Esta vida, ¿qué es esto? Me siento mejor. Me siento mejor, sí. Si no escuchas a niños, se pierdes a niños. Quiero que ellos sepan que ellos tienen una voz y que estoy enxergando ellos. Que estoy escuchando lo que están hablando. Quiero ser más presente. Quiero poder escucharlos. La única cosa que realmente importa es si estoy presente. Es todas estas pequeñas cosas que realmente adicionan al amor. Esa amor es una parte importante de la economía, que normalmente no es completamente reconocida en esta sociedad. Cuando hablo con mis trabajadores de trabajo sobre ser un padre de casa, muchos de ellos pensaban, ¿por qué querían hacer eso? Está formando una unidad, cara. ¿Cómo podemos pensar en un mundo de paz, de colaboración, de bienaventura, donde el principio de la vida no es llevado a cabo? ¡Ah! ¡Ah! Están tan blindados de mi amor, que casi no pueden ver mis fallos. ¡Ah! Cuando pregues atención al principio de una historia, puedes cambiar toda la historia. Hoy están con nosotros tres colegas muy queridas y querido con quienes hemos trabajado desde hace varios años con convicción, con compromiso, con mucha dedicación para que las niñas y niños en la primera infancia sean visibles y considerados en la toma de decisiones de política pública. Uno de los resultados que hemos logrado juntos sin duda ha sido la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Nos acompaña Elisa Bonilla Ríos, especialista en calidad educativa para la primera infancia. Fue directora general de Desarrollo Curricular y directora general de Materiales y Métodos Educativos en la SEPA. Además es especialista en Educación e Impulsora de Políticas Públicas para el Desarrollo Curricular. Él es el aseguramiento de la calidad educativa y el fomento de la lectura. Autora y editora de libros y materiales educativos y de libros literarios para niñas, niños y jóvenes. Gracias Elisa. Está también con nosotros Magdalena de la Luz de Luna, coordinadora política del Pacto por la Primera Infancia y directora de Relaciones con Gobiernos en un Kilo de Ayuda AC. Fue directora general adjunta de enlace con el Senado en la SEPA. Además colaboró como asesora del subsecretario de Política Sectorial en la Secretaría de la Reforma Agraria y como subdirectora del programa Opciones Productivas en Cedesol. Es doctora en Ciencias Sociales y maestra en Ciencias de Desarrollo Rural y Regional. Bienvenida Malena. Con nosotros también está Antonio Rizzoli, jefe del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Integrante del Consejo Consultivo del SIPINA. Es médico cirujano, especialista en pediatría, doctor en neurología pediátrica y maestro en ciencias médicas. Es investigador con diversas publicaciones y docente universitario de neuroanatomía y fisiología. Experto en temas relacionados con problemas de atención, TDAH, de lenguaje, autismo, inteligencia superior y genialidad, evaluación del desarrollo infantil, problemas de conducta, cefalea y coaching parental, entre otros. Muchas gracias en verdad, queridos colegas, por su presencia. A continuación, para iniciar propiamente ya el conversatorio, vamos a dar la palabra, digamos, a cada uno de nuestros ponentes para que desde su experiencia en una intervención de máximo 10 minutos nos den un marco general. La idea es que de alguna manera ellas nos digan quiénes son los niños y niñas en primera infancia, cuáles son sus características, la importancia de esta etapa, la situación del cumplimiento de sus derechos, la obligación del Estado mexicano, cómo debe abordarse el desarrollo integral, qué riesgos y vulnerabilidades se enfrentan, cuál es el rol de padres, madres, cuidadores y de las comunidades, y qué debemos tomar en cuenta en la crianza de las niñas y los niños. Empezamos entonces contigo, Lisa. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Maripina. Me encanta estar aquí contigo, con Toño Rizzoli, con Malena de Luna, que tenemos este compromiso compartido con la primera infancia. Quiero empezar por agradecer a Ricardo Bucio, que amablemente me invitó a estar este día aquí, al CIPINA y a todas las organizaciones que convocan. Voy a empezar compartiendo mi pantalla, a ver si la pueden ver. Ustedes me dicen. Cuando la vean, ¿la están viendo? Está bien. Perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar. Me encanta el título de este día y de este ciclo de conversatorios, porque me parece que es muy acertado. La primera infancia, sin duda, es la mejor inversión que podemos hacer. Esto, porque como ya decía el reportaje que oímos hace un momento, si cambiamos el principio de la historia de cada niño, lo que estamos ayudando es a cambiar toda su historia. Y esta no es una frase linda nada más. Es esto, una realidad. Cada vez sabemos más, porque hay investigaciones en el video que nos mostraron al principio. Estaba el doctor Shonkoff, el doctor Heckman, varios investigadores. Y lo que, estas investigaciones que no tienen más de algunas 10, 20 años, nos están diciendo que los primeros años de vida son las más importantes. En particular, hoy sabemos mucho acerca del cerebro, de las neurociencias. Aquí está Toño, que es el médico. Yo no voy a entrar en tanto detalle. Pero es muy importante que todos los cuidadores, los padres de familia, las personas que estamos cerca de los niños, sepamos que en esa cabecita, en ese bebé que durante mucho tiempo se pensó que había que esperar a que hablara o a que tuviera mucho más interacción con los adultos, porque no se reconocía ese nivel de interacción. Había que esperar para educarlos. De hecho, conozco algunos resultados de encuestas que los padres contestan que los niños empiezan a educar cuando entran a la primaria, que me sobrecogen, porque la verdad es que los niños están aprendiendo todo el tiempo. Y no solo por la cantidad de conexiones neuronales que, como dice la lámina, no voy a leer todo lo que dice ahí, sino porque el cariño, la atención y la educación de calidad es algo que le debemos a los niños como nuestra obligación desde el primer día que nacen, de hecho, desde la etapa de gestación, desde siempre. Y particularmente, por ejemplo, en el caso de Heckman que recientemente vimos en el video, las investigaciones nos muestran que entre mejor y de mayor calidad es todo lo que ocurre en los primeros años de vida, mejor será también su vida posterior. Entonces, lo hacemos por su presente, pero también lo hacemos por su futuro. Y en el caso del futuro, las investigaciones muestran que los chicos, en este caso de Heckman, lo que ha hecho es un estudio sobre preescolar, personas que llevaron preescolares muy buenos, esto, y 20 años después, y 30 años después, tienen mejor educación, mejor empleo, y mayor bienestar. También estamos viendo que por eso tanto las organizaciones internacionales como los centros de expertos o las fundaciones privadas y sin duda los gobiernos nacionales, estatales y locales están hoy diseñando políticas para brindar educación de calidad a la primera infancia y esperamos también invirtiendo cada vez más recursos para los niños. Entonces, ¿cómo podemos educar niños sanos y felices? Lo que me pidieron que yo les cuente es sobre todo acerca de la parte estrictamente educativa y voy en el tiempo que tengo a decirles algunas cosas. Ahí está un librito del que si tengo más tiempo les hablaré más que recientemente publiqué. Entonces, sobre la educación lo primero que tendríamos que señalar es que la educación de la primera infancia la entendemos de los cero a los seis años. Los primeros tres años le llamamos educación inicial va de cero a tres y la educación preescolar va de los tres a los seis años. Entonces, ámbitos del desarrollo infantil son varios pero y no voy a poderme referir a todos específicamente los que están más relacionados con la parte del aprendizaje y de la educación tienen que ver con el lenguaje y la comunicación y con el juego pero también es muy importante y ha sido un indicador durante muchos años la maduración física y el movimiento de los chicos como necesaria base para el aprendizaje. Y también en este libro del que les hablé hay cinco áreas de crianza hay más pero al menos estas cinco que nos parecen que son muy importantes de tomar en cuenta para el sano desarrollo y la felicidad de los niños. El primero tiene que ver con la higiene y la alimentación que los niños estén bien comidos y estén limpios y sus emociones que ya sé que estuvo por aquí también mi colega Emiliana Rodríguez en uno de estos webinars organizados por Sipina que les habló de la educación socioemocional con ella hicimos un librito que se llama y con otras coautoras las emociones de mi bebé en esta misma en esta misma serie que nos habla de lo importante que es atender a las emociones de los adultos pero también de los niños y lo que las investigaciones recientes nos han mostrado es que las las emociones se pueden educar las emociones no son una cosa con la que nacemos de manera innata predispuestas por la genética y entonces ya somos o iracundos o enojones y este y así vamos a ser para siempre ¿no? Este ahí hay un espacio en la crianza muy importante otra es la exploración y la investigación esto que tiene que ver con el juego leer lectura y biblioteca con los niños podemos empezar a leer desde que son muy pequeñitos y también darles las oportunidades de una rica experiencia artística todo lo que sabemos del aprendizaje lo aprendimos esto y se desarrolló digamos esto con el niños mucho mayores que los bebés pero también es válido para los bebés hoy sabemos que por eso aquí dice lo que el alumno ya sabe entonces los que somos maestros trabajamos en esta zona intermedia entre lo que el alumno sabe y lo que todavía no sabe y lo que está en la zona intermedia en ese círculo que son de cuadritos que llamamos la zona de desarrollo próximo o desarrollo proximal es el espacio donde hay interacciones interacción con un adulto interacción entre pares y con los bebés pasa también que hay todo un conjunto de espacios para interaccionar que son los que dan lugar precisamente a los aprendizajes ahí les puse varias escenas que están en este libro porque creo que por sí mismas retratan muy bien a qué nos referimos con interactuar para aprender en la primera está un abuelo cargando a un bebé o a una bebé y le está enseñando la luna y los dos tienen su mirada fija en ese objeto maravilloso al que todos tenemos acceso afortunadamente que es la luna y están hablando el abuelo le habla al bebé sobre qué pasa con eso o bien el chico hermano mayor de la niña ya está mirando la luna y al mismo tiempo puede mirar en un libro acerca de la luna pero tenemos muchas otras formas de interacción que nos van a dar lugar a que los chicos se desarrollen y porque logren tener la capacidad de aprender de seguir aprendiendo como que nos canten canciones que a la hora del baño nos podemos mirar directamente los hermanos los padres y esta es una tarea que no es solamente de la madre la madre está ahí en el centro cargando a su bebé pero también está el padre están el resto de adultos que rodean al bebé esto se basa también en la idea de que aprendemos a lo largo de la vida porque aprender no es una cosa que ocurre solamente en el sistema escolar ocurre en la escuela pero también ocurre fuera de la escuela y también es algo que pasa desde que se nace en este principio que se llama de horizontalidad porque el aprendizaje no está confinado a un periodo específico de la vida hasta hace no mucho era muy común pensar que uno aprende mientras está en la escuela como les decía cuando empezamos en la primaria y pues hasta el grado que lleve y ese es el tiempo que tenemos para aprender pero el aprendizaje no está confinado a un periodo específico es de toda la vida y es a lo que llamamos el principio de horizontalidad también hay un principio de verticalidad porque aprendemos en todos los contextos en todos los contextos en los que participamos en la familia en el trabajo en la comunidad en la escuela en el deporte en el ocio y esto en la siguiente parte porque ya se cumplieron mis 10 minutos quisiera platicar con ustedes en interacciones específicas que podemos tener los adultos siguiendo estos 5 pasos de seguir al bebé en lo que el bebé está mirando de volverle la mirada y esto hacerle caso a lo que nos pide ayudarlo a nombrar al mundo a nombrar las cosas aprender a tomar turnos de ida y vuelta y a marcar el final de las actividades y como estos 5 pasos nos van a ayudar en todo lo que hacemos esto y por lo menos varias veces al día de manera explícita expresa a que el chico esto o la chica el bebé la bebé desarrolle ese aprendizaje y aquí paro y voy a dejar de compartir mi pantalla para que pueda seguir ponente muchas gracias muchas gracias elisa gracias de verdad muy importante lo que nos dices cedemos la palabra a Malena a Malena de la luz muchas gracias Maripina aprovecho para agradecer al CIPINA que nos hayan invitado a este importante conversatorio en materia de primera infancia que pues desde nuestro colectivo es todo a eso dedicamos todos nuestros esfuerzos nuestras carencias y nuestros talentos para lograr hacer de la primera infancia una prioridad nacional las razones de la importancia de la primera infancia desde luego ya no se las voy a repetir ya está en el video la maestra Elisa Bonilla pues nos ha hablado de forma muy muy profunda el tema del desarrollo del cerebro y solamente decir que para nosotros es fundamental que la primera infancia sea una prioridad nacional porque de eso depende el presente y el futuro de las personas en términos de salud en términos de capacidades de aprendizaje incluso en términos de sociabilidad y que cuando nosotros pensamos en los principales problemas de México y los podemos concatenar con estas áreas del desarrollo de las personas podemos de forma muy clara darnos cuenta como los principales problemas de este país tienen un origen en los primeros años de vida si pueden poner la presentación por favor muchas gracias aquí sigue como les comentaba pues nosotros somos un colectivo hoy de más de 450 organizaciones de la sociedad civil cada una de nosotras con diferentes temas y quehaceres pero que coincidimos justamente en que es imperante hacer de la primera infancia una prioridad nacional porque en muchos de nuestros casos es la causa de nuestras causas tenemos trabajo con cinco estados de la república y gracias a la participación de nuestra coordinadora nacional como miembro del CIPINA pues hemos tenido la oportunidad de impulsar este tema también a nivel nacional entonces aprovecho para agradecer no solamente la invitación a este conversatorio sino todo el trabajo compartido que tenemos con el sistema nacional de protección de derechos ¿por qué importa la primera infancia y por qué tiene la capacidad de convocar a tantos y a tantos tan distintos? ya lo dijeron ¿no? es donde se determina gran parte de nuestra trayectoria de la vida y nosotros consideramos que no hay nada más injusto que tu vida sea determinada por haber tenido un mal contexto en tus primeros años de vida y por eso nosotros pensamos que en la medida en que la primera infancia sea una prioridad nacional vamos a poder cerrar las brechas en todos los aspectos en estos primeros años de vida y lograr que independientemente del contexto en el que se desarrollan crecen y viven las personas puedan tener un primer buen comienzo que necesita la primera infancia bueno ya también se ha mencionado es muy importante que la atención en los primeros años de vida pueda darse de manera integral para estos propósitos de desarrollo pleno de las capacidades y del ejercicio pleno de los derechos desde los primeros años de vida es muy importante este principio de integralidad un niño que está mal nutrido aunque reciba buena estimulación y buena atención su cerebro no va a tener la capacidad de procesarlo y de desarrollar toda su capacidad cognitiva lo mismo pasa cuando un niño está bien nutrido pero que no tiene la atención y la estimulación en este periodo de la vida que es tan urgente de desarrollo si no recibe los estímulos adecuados aunque esté bien nutrido no va a poder alcanzar a plenitud su potencial y eso lo va a determinar el resto de su vida todo le va a resultar más complicado en general por eso es importantísimo hablar de atenciones integradas en la primera infancia y esto en realidad pues ya ha sido conocido y aceptado y adoptado por varios países que han promovido sus políticas integrales de primera infancia nosotros estamos muy contentos porque México ya lo mencionaba Maritina al inicio la que sigue por favor ya contamos con una estrategia nacional de atención a la primera infancia y aquí quiero enfatizar y reconocer todo el trabajo de coordinación que ha sido muy arduo que ha realizado el sistema nacional con toda la colaboración y la disposición de la Secretaría de Educación Pública de la Secretaría de Salud y de todas las instancias que participan en la Comisión de Primera Infancia del Sistema Nacional de tal manera que se han podido desarrollar intensas mesas de trabajo en donde se han alcanzado acuerdos importantísimos para por fin haber construido la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia esta estrategia además está anclada en la reforma educativa que se dio en mayo del 2019 así que digamos que tiene un fundamento en la Constitución y que además ya está también en las leyes que se han derivado a partir de esta reforma y las propias reformas legales entonces nosotros consideramos que el sustento y la construcción de esta estrategia nacional es muy robusta y de amplísimo consenso lo cual nos da la esperanza ¿no? de que esto necesariamente tiene que llegar a buen término la que sigue por favor ¿en qué se sustenta la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia? bueno a partir de esta idea de integralidad de los servicios se ha logrado construir esta que es la ruta integral de atenciones no voy a meterme a detalle porque me llevaría todo el conversatorio pero esta ruta integral de atenciones tiene 29 atenciones a las que deben tener acceso todas las niñas y todos los niños desde el vientre materno hasta que cumplen seis años para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y con ello el desarrollo de todo su potencial esto es muy importante porque esta ruta integral de atenciones ha sido construida en base a las necesidades del niño y no a la oferta existente de política pública para sustentar esta ruta integral de atenciones ¿qué significa? que este es un mapa por el que debemos caminar para asegurarles a todos los niños sin importar si están en situación de pobreza si no lo están si están en un contexto rural si están en un contexto urbano si son de algún origen étnico si no lo son todas las niñas y todos los niños deben pasar por esta ruta para asegurar plenamente su potencial nosotros reconocemos que en nuestro país particularmente hay muchísimos que colocan en diferentes grados de pues de ventaja y de vulnerabilidad a estos niños y entonces es importantísimo la intervención del Estado para poder lograr que los niños que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad también tengan acceso a las 29 atenciones de la ruta significa entonces que se tiene que hacer un trabajo diferenciado en función de los distintos tipos de vulnerabilidad de las niñas y los niños la que sigue por favor otra gran virtud que tenemos para la estrategia nacional de atención a la primera infancia y que nos enorgullece muchísimo es que nace con una estrategia de implementación territorial ¿qué significa? que a la par de este gran consenso de las dependencias de la administración pública federal para integrar sus atenciones en torno a esta ruta esta estrategia nacional de atención a la primera infancia tiene una herramienta por la cual desde el Estado desde el municipio todos los actores que participan en las atenciones e intervenciones de la ruta tendrán la posibilidad de a cada niño y a cada niña en cada municipio poder llevar progresivamente las atenciones de la ruta entonces esta esta otra característica de la estrategia nacional a nosotros nos hace pensar que efectivamente hay una voluntad para llevarlo a cada rincón y que esta realidad que estamos buscando de el desarrollo integral y el ejercicio pleno de todos los derechos para todos los niños puede ser una realidad la que sigue por favor ahora del dicho al hecho hay mucho trecho y con esto no quiero decir ni quiero dar a entender que exista algún tipo de simulación y nada significa que ya hemos sentado las bases en la construcción de la estrategia nacional de atención a la primera infancia ya hemos desarrollado la metodología de implementación territorial ya muchos estados de la república están listos en cuanto se levante este confinamiento para echar a andar esta metodología sin embargo todavía tenemos mucho 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 que caminar desde el interior del sistema de protección de derechos con todas las dependencias de la administración pública y con todos los gobiernos locales y aquí es donde pues quiero explicarles o enfocarme en uno de esos aspectos donde todavía tenemos muchísimo que caminar y se refiere pues básicamente al título de este conversatorio Maripina si me indicas el tiempo porque no quisiera comerme el tiempo de Antonio tres minutos tres minutos más querida gracias gracias entonces les platico un poco miren si te vas al anterior por favor estas 29 atenciones de la ruta integral están relacionadas por supuesto con programas presupuestarios que tienen las actividades los bienes y los servicios que se tienen que entregar a los niños y sus familias para hacer efectiva la realización de ese derecho y el acceso a esa atención ¿no? aquí solamente les enlisté algunos de los programas presupuestarios relacionados con los ámbitos de la ruta integral que prestan esas atenciones directas ¿no? ¿qué es lo que nos falta todavía? bueno en primera instancia en este momento las dependencias de la administración pública están haciendo la reflexión y la construcción del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el siguiente año ¿qué tenemos que hacer todavía? necesitamos que estos programas presupuestarios que tienen los bienes y servicios que se entregan a la primera infancia en principio respeten el presupuesto que les ha sido asignado en 2020 para el 2021 y que no sufran ningún recorte y no solamente eso cada uno de estos programas atienden a otras poblaciones adicionales a la primera infancia sin embargo el porcentaje que designan a la atención a la primera infancia no corresponde a la proporción poblacional que atienden es decir algunos de estos programas que están en el anexo 18 esto es un poco técnico espero que me pueda explicar los recursos para niños niñas y adolescentes que están en un anexo en el presupuesto de egresos abarcan todo el rango de infancia sin embargo solamente el 10% de ese anexo corresponde a primera infancia cuando es el 33% de toda la población de niños niñas y adolescentes los que están en primera infancia si quieres por la que sigue que si continúa el listado de programas presupuestarios que están relacionados con las atenciones de la primera infancia y en mi segunda participación les daré un poco de más detalle de la evolución del gasto para primera infancia y sobre todo la problemática que vemos desde hoy en el presupuesto del 2020 muchas gracias gracias Mali muchas gracias bueno antes de pasarle la palabra a Toño Rizzoli quiero agradecer especialmente a las más de 1300 personas que nos están siguiendo en Zoom y por Facebook también miren la verdad es muy muy conmovedor y muy importante saber que esta cantidad de personas nos están viendo colegas creo que tienen mucho que aportar al tema y nos ven desde Chihuahua del Estado de México de Baja California de Chiapas de Veracruz de Quintana Roo de Sinaloa Hidalgo Guanajuato Tamaulipas Sonora Ciudad de México Jalisco Puebla San Luis Potosí Michoacán Durango Oaxaca Coahuila y también desde Chile de verdad muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy Toño te cedo la palabra Muchísimas gracias muy buenas tardes es un honor para mí estar con tan distinguidas y admirables mujeres a quienes además quiero mucho y son unas grandes maestras y motivación para ser mejor cada día yo no voy a ocupar presentación yo quiero resaltar algunos mensajes puntuales desde esa perspectiva de el título es la mejor inversión de la vida pero aquí lo primero que tenemos que ir reforzando con papás es cambiar este punto de los niños son el futuro y los niños son el presente y eso lo quiero acotar porque de repente hay papás que independientemente de la razón por la cual decidieron tener un hijo es que yo quiero que mi hijo alcance lo que yo no pude yo quiero que mi hijo haga lo que yo no pude hacer yo quiero que mi hijo sea y entonces el primer gran punto es los niños son personas que son titulares de derechos y algo que tenemos que hacer es favorecer su desarrollo integral en la medida en la que ellos quieran desarrollarse y dándole las herramientas necesarias para que ellos puedan tomar las mejores decisiones posibles lo acoto porque de repente nosotros tendemos a caer en es que por ejemplo yo quiero darle lo que yo no tuve y entonces por eso le estoy dando muchas más cosas de las que yo no tenía pero no necesariamente son las cosas que necesita y eso lo quiero poner como un reto en cuanto a la parte de desarrollo recordar que el desarrollo empieza desde el embarazo y entonces hay mensajes puntuales que deberíamos ir considerando desde el embarazo ya Malena hablaba de la ruta integral de atenciones pero yo quiero enfocarme en algunos tips puntuales que es el desarrollo del cerebro del niño empieza desde las primeras semanas después de la concepción y algo que tenemos que ir viendo es el niño oye y el niño escucha lo que dice la mamá cuando habla mientras está embarazado a partir de la semana 24 que es cerca de los 6 meses y entonces algo que tendríamos que reflexionar con las mujeres embarazadas es ¿qué es lo que está escuchando el niño que está hablando mamá? a mí de repente me toca de personas que dicen ¿y es que dónde escuchó esa palabrota el niño? pues habría que preguntarse si tal vez no lo ha hablado desde que nació el niño pero no será que lo hable mientras estaba embarazada y entonces uno es todo lo que tú hablas en voz alta si ustedes en este momento ponen su mano sobre el pecho y dicen ¡ah! van a sentir una vibración esa vibración es lo que está transmitiendo la voz y es lo que está llegando a través del niño y entonces el niño está escuchando todo lo que dice en voz alta mamá y entonces algo que habría que decirles ¿qué estás hablando en voz alta para que tu hijo lo vaya oyendo y vaya teniendo este fortalecimiento de conexiones? pero también viene la parte de deberíamos incluir la voz paterna porque yo me siento muy honrado de estar con tan brillantes mujeres pero algo que debería de también ir reflexionando es de repente la crianza se deja al cuidado de las mujeres y se ve como una responsabilidad de las mujeres y entonces algo que tenemos que ir cambiando en esta parte de la equidad es el te ayudo porque me toca y ese es un gran reto en la parentalidad y es algo que también quiero ir abonando ¿por qué? porque tenemos que ir empoderando a los hombres y parte de ayudar a este papel de fortalecimiento del vínculo con el niño desde el embarazo es que toda la única voz que podía escuchar el niño es la de la mamá si alguien habla y el niño se empieza a mover el niño no tiene habilidades psíquicas o no demostradas científicamente que pueda saber que te vio a ti y tú eres una buena persona lo que hace el niño es que responde a las respuestas emocionales que tiene la madre pero entonces incluimos a los hombres y le decimos oye graba un cuento hola Juan hola bebé si no sabemos el género soy tu papá y quiero decirte que te amo y te quiero contar una historia y a través de una grabación que mamá se la coloca sobre la superficie del vientre eso puede ir haciendo también que vaya escuchando la voz paterna para que cuando después salga lo ayude y ahí quiero retomar en esta misma línea de la parentalidad el día de hoy lo que está pasando es que se confinaron los microsistemas y entonces está la casa es el mismo lugar donde mamá está trabajando y al mismo tiempo mamá está haciendo mamá y al mismo tiempo mamá está ayudando a ser maestra y entonces todo se suma no sé si esto que estoy diciendo a los demás pero se vuelve una carga excesiva y algo que también está sirviendo para darse cuenta uno es el gran valor que tienen las maestras y los maestros de educación inicial y preescolar a mí me da risa porque algunas de ellas dicen y ahora los papás me dicen y como yo maestra con uno no puedo y pues de ellas le contestan imagínense yo tengo de 10 a 25 o hasta más y entonces estamos también ayudando a revalorar el papel que no es que vaya y juegue es un aprendizaje a través del juego pero en esta perspectiva de equidad algo que deberíamos hacer es cambiar el rol de los hombres en la crianza primero a las mujeres lo que yo les pediría es por favor no nos digan que no podemos hacer las cosas no sabemos hacerlos enséñenos y tengannos paciencia ¿por qué? porque de repente nos dan el bebé lo estoy agarrando así y me dicen ya se te va a caer dámelo ¿no? no lo hago déjalo lo estás haciendo mal permítenos empoderarnos para saber hacer las cosas y ayúdenos a que lo podamos hacer ¿por qué? porque de repente nos dicen no ya déjalo se te va a caer lo estás haciendo mal y nos limitan y nos hacen que no nos sintamos cómodos y entonces por ejemplo si tengo miedo de que se me caiga el niño pues me voy a sentar en un asiento hacia atrás y entonces aquí lo pongo y entonces si se resbala se baja pero lo estoy agarrando y ahí un concepto que empezamos es el de lactancia paterna que es el mejor alimento es la leche materna pero así como mamá se extrae la leche y se la da alguien más mientras está en un centro de cuidado perfectamente bien podrías hablar si tienes la oportunidad de tener una pareja de decirle oye dame chance de dormir porque si yo duermo voy a estar menos estresada voy a producir mejor leche me voy a sentir más descansada y entonces tú darle de comer y eso favorece el niño entonces tenemos que ir replanteando la masculinidad y el rol para ser más activos ese es un reto que tenemos conectando en esta parte del embarazo nosotros en los estudios que a mí me ha tocado hacer hemos identificado que cerca de uno a cada cuatro o cinco niños a los dos años tienen problemas de lenguaje a los dos años el niño ya debería decir mamá quiero leche y muchas veces hace o hace conseñas o te agarra la manita para darte lo que quiere y entonces estamos teniendo un problema ¿por qué? porque además estamos en los estigmas de el niño por ejemplo ahora los dos años no mira los ojos no habla antes de los dos años es flojito dos años un segundo como si fuera un encantamiento de cenicienta oye tu hijo es autista y entonces tienes que ir y entonces cambiamos de una persona que no hablaba que no interactuaba de un día a otro cuando deberíamos de tener este enfoque de derechos y entender que el periodo crítico del desarrollo del lenguaje es el primer año de vida queremos que las personas hablen su lengua materna queremos que lo hable bien no le hablemos cetáceo hola bebé ni minion y además nosotros tendemos mucho en español a decir a ver chiquito vas a ver a ratito cómo te va a ir mi vidita y por hablar en diminutivos creemos que estamos endulzando cuando definitivamente ese niño no sabe sabe que no le va a ir bien ¿no? y entonces habla claro y puntual háblale a los niños como quieras que se hable porque lo que estás hablando es lo que el niño va a escuchar y entonces queremos favorecer el lenguaje háblale léele cuentos interactúa con él por ejemplo del contacto visual queremos que el niño tenga contacto visual y tenemos un gran problema que es la tecnología cuando no se usa a favor ¿por qué? porque de repente el niño está viendo la tecnología a mí me toca ver a mamás que están amamantando y en el momento en que están amamantando aprovecho para estar chateando cuando está perdiendo la oportunidad de establecer esta reciprocidad de la mirada con el niño entonces hay que decirle cuando le estés dando de comer no solo nutres el cuerpo pues nutre el alma mira los ojos la distancia en la que ve nítido un recién nacido es la distancia que hay del pecho a la cara la naturaleza es muy sabia cuando cargas al bebé lo miras a los ojos estableces contacto y si yo por ejemplo en este momento estuviera alimentando a mi bebé y estuviera participando en la videollamada o a través de esta conversatorio podría decirles a ustedes oigan voy a estar viendo a mi bebé y oye mira fíjate Juan que estoy aquí platicando con Maripina con Elisa y además con Malena y entonces le estoy viendo a los ojos y lo estoy incluyendo en la conversación y estoy favoreciendo esta reciprocidad también en esta parte un circuito clave es el contacto físico ¿qué pasa? que de repente nosotros estamos aprendiendo a tener en contacto piel con ropa y cuando alguien nos toca nos dañes y para eso hay que favorecer el que por ejemplo a tu hijo cuando lo des dale masajitos circulares míralo a los ojos y los hablo y ahí un reto que tenemos es los pediatras podemos decir oye mira le tienes que hablar mucho voy a poner tiempos le tienes que hablar una hora y le tienes que dar masaje una hora y le tienes que poner a jugar una hora y tienes que estarle estableciendo contacto una hora y la mamá agarra y dice a ver ya son cuatro horas ajá y yo tengo varios hijos tengo que trabajar tengo que viajar cuatro horas en transporte público a veces duermo como una hora y tengo dos minutos para ir al baño pero ya en esos dos minutos me están tocando mamá ¿dónde estás? ¿a qué hora voy a hacer esas cuatro horas? entonces lo que tenemos que decir es lo más valioso que tienes es el tiempo aprovecha la redundancia intersensorial y entonces que cada punto de contacto lo más importante seas tú y entonces por ejemplo si yo tengo aquí a mi hijo entonces en este momento a mi hijo lo miro a los ojos establezco contacto y además por ejemplo aquí le hablo y le digo hola Juan oye fíjate que estamos en un conversatorio lo estoy viendo estoy teniendo contacto físico estoy interactuando con él y entonces esos 20 minutos se vuelve una redundancia donde lo más importante soy yo y hay una reflexión para ustedes por ejemplo en el sueño en ningún momento dijeron los humanos nos tenemos que dormir a las 7 de la noche y lo acoto porque pues antes nos dormíamos a las 7 de la noche pues porque a las 7 de la noche ya eran las 7 de la noche era oscuro y si salías el lobo te comía ya le pasó a Perusita cosas malas y no todos los lobos regresan a la abuelita y a Caperusita intactas pero antes era en ese momento en el que no había luz pero hoy lo que tienes que ver es cómo estar para tu hijo ¿por qué? porque la realidad es madres y padres que trabajan que llegan tarde y a mí me ha tocado ver que les pregunto a los niños oye ¿y tú con quién vives? y me contestan con mi mamá y papá que viene con su hijo y dice pero pues yo también no tú vives los fines de semana ¿por qué? porque al niño lo acostamos a las 7 de la noche papá llega a trabajar a las 8 y media de la noche y el niño no sabe que su papá está viviendo en casa y no sabe que está ahí y entonces ahí es donde tenemos que hacer estas adaptaciones ¿por qué? es más importante que el niño convive media hora con papá de 8 y media a 9 de la noche y eso que se está desfasando lo tome en siesta pero que viva con él y que conviva con él y sepa que está ahí para él para favorecer el desarrollo y uno de los problemas que tenemos es uno de cada dos niños a los 15 años reprueben la prueba PIS en español y matemáticas si nos vamos a la primaria que le echamos la culpa a la primaria vemos que hay diferencias de cerca de 60% entre los niños de municipios más ricos y municipios más pobres pero ojo el nivel académico de los niños en los municipios más ricos del país sí será 60 veces mejor que el de los más pobres pero es más bajo de cualquiera de los más pobres de Inglaterra entonces ahí también tendremos que ir viendo qué está pasando y no es lo mismo un niño que está llegando a la primaria a aprender gramática a un niño que llega a aprender a hablar no es lo mismo un niño que llega a aprender aritmética a un niño que llega a aprender el concepto de número y ahí es donde tenemos que hablar entre sectores y por eso lo importante de la ruta y algo de lo que hemos venido trabajando también por ejemplo en Sinaloa y en aterrizaje como primero de primaria es muy tarde que es el niño a lo mejor está teniendo problemas en la escuela y entonces no está aprendiendo y pueden decir el niño tiene déficit de atención pero si no nos damos cuenta que ese niño no ve y ese niño a lo mejor lo que pasa es que pues no pone atención porque no ve y si no ve pues tengo que hacer algo para que vaya aprendiendo porque esos periodos van pasando entonces tenemos que ir viendo en un enfoque de más allá de poner etiquetas y que los diagnósticos no sean el fin sino sea un inicio es a ver hablemos entre sectores yo identifico algo y voy a ver cómo estás tú para ver que todo esté bien hablemos entre sectores y también tener una cultura de ir y pedir evaluaciones del desarrollo ¿por qué? porque el evaluación primero estamos un minuto más nada más para terminar y vas a seguir exponiendo la evaluación no es ay perfecto está muy bien y ya va a ser para el resto de la vida es si hoy estás bien qué bueno vamos a seguir haciendo planes entonces hay que estarlo acompañando en el proceso y evitar generar culpas porque de repente decimos es que es tu culpa y los papás y con lo que cierro de mensaje es hay que quitar las culpas los niños no son el futuro son el presente y me quito las culpas es que porque no habló si lo hubiera visto antes si hubiera hecho si hubiera y de repente nos vivimos en un mundo de culpas que hay una frase que dice si lloras porque es ocultado el sol las lágrimas no te dejarán ver las estrellas y entonces hay que vivir nuestro duelo pero seguir adelante y ver a los niños como el presente no como el futuro gracias muchas gracias Toño muchas gracias bueno estamos cerrando este primer ciclo de reflexión la verdad es que lo que nos dicen y lo que nos transmiten nuestros colegas es verdaderamente valioso es difícil resaltar la importancia de los aspectos que han mencionado porque creo que todos son importantes pero quizás yo haría un énfasis antes de empezar en la siguiente ronda en ciertos temas que en mi opinión son importantes por ejemplo en el caso de Lisa por supuesto resaltar como lo hemos dicho todos que son los primeros años de vida más importantes y que sin duda están ahí el 90% de las conexiones neurológicas pero fundamentalmente que en el ámbito digamos educativo y formativo hay que destacar el ámbito de desarrollo infantil las áreas de crianza y sin duda las interacciones que tiene el niño y la niña para aprender creo que Lisa es muy clara y muy contundente en eso habla sin duda de que hoy el tema de la primera infancia es el presente de los niños y sin duda es el futuro también no solo de estos seres humanos sino sin duda de la sociedad en el caso de Male la verdad es que me parece muy importante resaltar el enorme esfuerzo que representa la construcción de una red de la importancia del pacto por la primera infancia en la que yo me honro también en participar y sin duda también la importante labor que ha tenido el CIPINA para articular y desarrollar uno de los elementos más importantes que tenemos en este momento que tiene que ver con la estrategia nacional de primera infancia en donde hemos tratado muchos y fundamentalmente ahí está el trabajo de Male y de nuestras colegas del pacto en que la niñez de primera infancia sea una prioridad nacional tenga una atención integral cuente sin duda con una ruta integral de atención para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos tenga un enfoque territorial cuente con herramientas e instrumentos para que los municipios y los gobiernos de los estados puedan efectivamente aterrizar esta estrategia y hoy el reto fundamental que tenemos es verdaderamente garantizar el presupuesto en cada uno de los elementos que integra esta ruta de atención para que efectivamente podamos hacer que los niños y niñas de primera infancia en nuestro país tengan mejores condiciones con Toño bueno con Toño me quedo con muchas cosas el modelaje de lo que decimos y lo que hacemos como padres el tema finalmente del rol en la crianza de las mujeres y el tema de la parentalidad el papá la presencia de un padre que tiene un gran valor en las pautas de crianza y sin duda cómo hacemos también las propias mujeres para empoderar a los hombres y lograr que efectivamente se sientan confiados y puedan así redistribuirse los roles y tener finalmente un papel más activo y bueno todos los elementos que menciona en relación a la tecnología y la lejanía que eso a veces representa en la interacción de una madre con su niño creo que son algunos de los elementos sin duda hay muchos otros muchos más valiosos de lo que dijeron nuestros colegas iniciamos la segunda ronda en esta ronda la intención de chicos y chicas colegas es muy importante que nos sintamos más libres que sea un diálogo en donde incluso tenemos siete minutos cada uno pero si vemos la necesidad de complementar lo que dice uno del otro profundizar está muy bien y sin más para poder cumplir con el tiempo le cedo la palabra a Elisa de Nueva muchas gracias Maripina yo procedo rápidamente a compartir mi pantalla porque quiero platicarles de esto que les comenté antes acerca de cómo podemos hacer estas interacciones más ricas la primera pero no sé cómo hacer para quitar el chat de aquí creo que lo están viendo esto tiene que ver con lo que ya nos dijo Toño también compartir esos espacios que tenemos de contacto con los niños cuando la niña mira o apunta algo cuando hace algún ruido cuando tiene una expresión facial en particular cuando más chiquita todavía mueve sus brazos y piernas hay que prestarles atención hay que mirar lo que están mirando y hay que mirarlos a ellos también claramente no nos podemos pasar todo el día haciendo esto pero sí hay que buscar las oportunidades que pueden ser incluso a la hora que los estamos vistiendo o mientras estamos en la cola para pagar en la tienda entonces el niño empieza hace eso que llamamos el saque nos llama nuestra atención y nosotros devolvemos esa atención devolvemos el saque digamos apoyando y animando sea que llore y lo consolemos con un abrazo o con palabras suaves sea que le ayudemos a jugar o le prestemos atención pero que como dice Toño hagamos una expresión facial o algún sonido de te estoy mirando te estoy viendo sonreír mover la cabeza para que el niño sepa que también el adulto ha notado lo mismo sea que el tema sea a través de un objeto cuando es a través de un objeto es muy importante también nombrar esto que dice Toño es básico el lenguaje se desarrolla desde el primer momento entre más palabras decimos a los niños entre más cosas nombramos alrededor más vamos generando su vocabulario y cuando llegan al preescolar a la primaria tienen mucha mejor capacidad de seguir desarrollando y todas las conexiones importantes del lenguaje en su cerebro tienen que ver con todas estas interacciones y particularmente cuando estamos nombrando y en nombrar los objetos no son solo los objetos externos también son los del cuerpo si señala los pies pues dices estos son tus pies etcétera perdón en esta ida y vuelta podemos aprender a tomar turnos porque es muy importante darle la oportunidad esto a los chicos de de tener un ritmo en la vida ¿no? de entender que a veces me toca a mí pero a veces le toca al otro no lo hacemos todo al mismo tiempo esto tiene que ver con la autorregulación con con saber cuándo podemos hacer qué cosa entonces en estas interacciones cuando el niño saca cuando el niño nos llama la atención y nosotros se lo devolvemos le regresamos digamos así la pelota el turno al bebé al niño a la niña y esperamos a que nos conteste también nosotros tenemos que ser pacientes y esperar porque es crucial los niños tienen necesitan tiempo para construir su respuesta sobre todo cuando son más chiquitos y entonces en esta ida y vuelta estamos enseñándoles a autorregularse y a saber tomar turnos los niños se cansan y también esa interacción tiene que llegar a un fin entonces si por ejemplo estamos leyendo de eso se trata la interacción cuando llegamos a la última página cerramos el libro y decimos colorín colorado y vamos y lo colocamos en el lugar de la caja la canasta el librero el anaquel donde guardemos los libros y le hacemos claro al niño que terminamos quiere empezar a leer otro libro empezamos un libro nuevo es la hora de meterse a bañar entonces hay que hacer otra cosa y se establece muy claramente el principio y el final y los niños así van aprendiendo esta autorregulación que es absolutamente crítica déjenme hablarles muy rápidamente en el tiempo que me queda que son apenas unos minutos de esta colección de las que les hablé justo para hablar de estas cosas pensamos el año pasado que no había materiales circulando para madres y padres y cuidadores primarios también para los agentes educativos es para todos que les contara estas cosas de manera sencilla a los padres y las madres y por eso empezamos esta colección que yo coordino que se llama niños sanos y felices de las que hemos sacado estos tres títulos el primero es una guía general que se llama educar niños sanos y felices la otra la coordinadora fue Emiliana Rodríguez que ya estuvo platicando con ustedes sobre las emociones de mi bebé que son de esta asociación civil que se llama atentamente donde también están Daniela Labra Alejandra Márquez Odette Estefan que son las autoras de este otro libro que como en el caso del primero tiene información básica y muchas recomendaciones prácticas pero intentamos hacerlo con un contenido muy riguroso y con un lenguaje muy muy sencillo el tercero tiene que ver con la oralidad y de eso quiero hablar en mi última intervención muy brevemente así es que se los voy a dejar pendientes pero quería ir respondiendo a una de las preguntas que nos hacían acerca de cuántos niños están atendidos en educación inicial en México y yo quiero resaltar que a diferencia del preescolar que inicia a los tres años y que todos los niños deben acudir y estar inscritos en un preescolar la responsabilidad de educar en esta primera etapa de cero a tres no necesariamente es en un centro de atención infantil o una guardería según le llamen en cada lugar la responsabilidad de esa educación inicial es de todos entonces en ese sentido todos los niños deben estar atendidos por eso hay programas que por ejemplo la Secretaría de Educación Pública empezó para darle apoyo a los papás y a las mamás y a todos los cuidadores primarios de los niños para que desde la casa reciban esa educación inicial con el Estado de México para con quien también trabajé y estamos utilizando estos libros hay un programa piloto en la Municipalidad de Lerma en el municipio de Lerma que se va a ir expandiendo entonces yo creo que resaltar que educar en la primera infancia es una tarea de todos muchas gracias Maripina no te oímos está está apagado tu micrófono muchas gracias Elisa y también por avisarme le pasamos la palabra a Malin muchas gracias bueno entonces si me permiten retomo donde lo dejé si me hacen favor de poner la presentación hace un momento les comentaba que si quieres explica las anteriores que y ya se enfatizó aquí también que ha habido un gran trabajo de la administración pública encabezado y coordinado por disciplina pero con una participación muy importante de las dependencias para lograr construir la estrategia nacional tenemos mucho todavía que consolidar ¿no? les mostraba este listado de programas presupuestales que dan servicio que prestan bienes y servicios relacionadas con las atenciones con las atenciones de esa ruta integral a la que deben tener acceso todas las niñas y todos los niños sin importar el contexto en el que hayan nacido dentro de esta oferta de servicios públicos ahora sí la que sigue nosotros encontramos tres programas presupuestarios que existían antes y que ahora ya no existen entendemos perfectamente bien que cuando llega una nueva administración hace cambios de acuerdo a lo que se ha propuesto alcanzar en el país sin embargo nosotros consideramos que el desarrollo de los niños y niñas más pequeños pues no es negociable y no debería estar sujeto a estos vaivenes ¿no? sino tener la posibilidad de garantizar todos sus derechos todo el tiempo entonces entendiendo pues que hay cambios importantes en la administración cada vez que hay un cambio de gobierno nosotros vimos como estos tres programas que tenemos en la pantalla pues ya no existen entonces más bien nuestra pregunta nuestra inquietud como colectivo es conocer qué va a hacer el Estado para poder garantizar los bienes y servicios que estos programas prestaban ¿no? concretamente en el Prospera hay un tema de nutrición infantil que era muy importante particularmente con los grupos más vulnerables queremos saber qué se va a hacer para sustituir este acceso a la alimentación en los más pequeños en términos de cuidado infantil ¿no? que ya es un tema que se ha platicado muchísimo entendemos las decisiones que se hayan tomado queremos saber cómo van a tener acceso a cuidado infantil los niños cuyas madres no están integrados en el no están insertadas formalmente en el espacio laboral y bueno todos los bienes y servicios que se prestaban a través del seguro médico siglo XXI que era para menores de cinco años entendemos que ahora se ha transformado en el Instituto de Salud para el Bienestar queremos conocer cómo se va a garantizar el acceso a la salud para los más pequeños estas son preguntas que están abiertas y que desde luego nosotros como colectivo estamos dispuestos a seguir trabajando en la construcción de estas soluciones la que sigue por favor en términos de la inversión en la primera infantil que hace un rato en el video principal salía James Heckman James Heckman es premio Nobel de economía y él identifica que las inversiones en los primeros años de vida son las que generan mucho mayor retorno incluso la recomendación es que en periodos de escasez de recursos o en países que tienen escasez de recursos pues la inversión más inteligente es colocar esos recursos escasos en los primeros años de vida para lograr el mayor retorno es digamos una recomendación para los que toman decisiones financieras en un país sin embargo la que sigue por favor en nuestro país estamos todavía no estamos allá y con mucha tristeza vemos que además nos estamos alejando cada vez más de esa posibilidad de invertir los recursos públicos en los primeros años de vida tenemos otra lámina de los recursos en 2012 donde la primera infancia tenía el 20% de los recursos destinados para la niñez hoy apenas llegamos al 10% siendo que en la población de niños niñas y adolescentes la primera infancia pues ocupa el 33% ahí se tiene que hacer un importante trabajo de reflexión coordinado por la Secretaría de Hacienda con la participación de todas las dependencias para analizar el destino de gasto por rango de edad y poder hacer digamos una distribución más justa de los recursos pero además más inteligente en términos financieros ese es otro gran trabajo que todavía tenemos pendiente por hacer por último que les quiero mencionar la que sigue por favor un tema de coyuntura sabemos perfectamente bien que esta pandemia que es un tema básicamente de salud tiene impacto en muchas áreas de la vida y el tema económico pues desde luego es uno de los más de los más sensibles nosotros vimos la publicación de un decreto el 23 de abril que tiene algunas indicaciones para la austeridad en las dependencias y en las acciones de gobierno y una de ellas que nos preocupa fundamentalmente es el mandato de no ejercer el 75% del presupuesto disponible para las partidas de servicios generales y suministros el decreto en sí no detalla cómo se va a operar esta esta indicación de austeridad ni a quién le va a afectar nosotros como colectivo nos vale tienes un minuto vale rapidísimo gracias nos dimos la tarea de hacer este análisis y emitimos una carta abierta al presidente solicitando que exceptuaran de esta de esta disposición estos programas fundamentales que son para bienes y servicios dedicados a la primera infancia nos preocupa muchísimo que en un tema de coyuntura en una emergencia pueda haberse afectado por una decisión financiera toda la situación de manera irreversible gracias vale muchísimas gracias todos los temas que tocas son fundamentales Toño entiendo que tú quisieras esperarte a la sesión de preguntas y respuestas o tienes interés en comentar todavía en algunos minutos más algunos de los aspectos que ibas a mencionar todavía pues ahí si me permiten puedo tomar de las preguntas que están aquí en el chat como para ir haciendo algunos comentarios lo primero de Lucía pregunta acerca de cuál es qué porcentaje está recibiendo educación en primera infancia la respuesta es para eso el CIPIN está trabajando en un sistema nominal no se sabe y en especial en menores de tres años quién están dónde están no se sabe se tiene el registro de antes cuando estaban las estancias infantiles guarderías estancias con AFE pero es un reto y en la parte privada también reciben atención y no se sabe y el problema es de que tenemos duplicidad por ejemplo en los resultados de UNICEF se ve como cerca del 40% es en primero de preescolar sube 86% en segundo y 126% en tercero no es de que tengamos 26% más de niños tenemos duplicidad y hay muchos niños que no está llegando nada aquí Rocío pregunta qué poder hacer para que los recursos lleguen el primer punto es algo triste es a mí me toca preguntar saben qué es el CIPINA y mucha gente no sabe qué es el CIPINA les pregunto ¿sabes dónde está la oficina de tu deputado local y federal? y tampoco lo saben los diputados son la voz del pueblo y si nosotros empezáramos a hacer presión como pueblo diciéndole a mi diputado qué estás haciendo y qué propuestas estás abogando hacia ellos de que podamos hacer un cambio y aquí Lourdes Zárate Alzate plantea cambiar empoderamiento por integración del padre y diría es una combinación de las dos y aquí hago un ejemplo de por supuesto Elisa es mucho más experta en educación que yo pero Bandura habla acerca de la gentividad humana y entonces esta sensación de autoeficacia la autoeficacia es yo siento que voy a ser capaz de hacer las cosas en el futuro y entonces a veces esta autoeficacia puede ser que yo me da miedo puede ser que yo me estreso puede ser que quiero hacerlo puedo ser que no sé si estoy haciendo bien y es independiente de si es hombre o mujer pero también la atribución y ya lo hablaba Heider si las cosas me salen bien es mi culpa si las cosas salen bien es tuya y entonces en esta combinación entre la atribución de lo que me fue en el pasado y la autoeficacia hacia el futuro es que como dice Adriana Castillo no se debería enseñar a papás hombres para ser padres pero tampoco vaya mujer y hombre deberíamos de estar viendo que hay retos particulares ejemplo como ser padre o madre en la cuarentena cuando de repente cambió de 30 minutos de tecnología a ahora échate el preescolar de las 8 a las 12 y media del día en frente de una computadora a través de Zoom cuando no se podía se vuelven retos y entonces ahí en lo que dicen por ejemplo de quien deja el cuidado de los niños algo muy importante es ver como garantizar ese derecho para eso estaba el programa de estancias infantiles y la realidad es que se vuelven círculos viciosos y yo plantearía aparte de los papás por ejemplo qué pasa con una niña o una adolescente que tiene un hijo dónde puede dejar el cuidado de su hijo para seguir estudiando a veces lo único que le queda es seguir teniendo hijos para que vaya y ya no siga en su futuro o qué pasa cuando yo salgo a trabajar véanlo ahora las personas que tienen que salir a trabajar y cuando ahora todavía no han abierto espacios de educación inicial quién está cuidando a los niños es un reto y entonces ahí por ejemplo algo que eso Marilena lo puede hablar más pero algo importante respecto al gasto es que antes el presupuesto se daba se reportaba con base a lo que se programaba gastar y gran parte de la injerencia del pacto del que yo también me toca formar parte como hospital infantil y me honro mucho de ello es que lo que se debería reportar no es sobre lo que dijiste que ibas a gastar es sobre lo que terminaste gastando porque eso es lo que realmente mostraría las cosas de repente a lo mejor yo le doy al estado tanto dinero y dicen es muy importante pero lo voy a tomar para el COVID para carreteras o para algo y entonces aquí ¿qué podemos hacer? el CIPINA somos todos en la medida en la que veamos que todos somos adultos significativos para alguien que cuando yo estoy en la calle y entra un elevador y nos saludo yo le estoy enseñando a un niño como un desconocido aprende y en ese momento en el cual nos empecemos a buscar nuestra voz con los diputados empezar a hablar con la persona que nos representa e ir haciendo un cambio en nuestro microambiente es que podemos hacer un gran cambio muchas gracias Maripina ¿estás ahí? estoy ahí se congeló estoy ahí seguramente por visto estoy teniendo problemas con la red entiendo que nadie más y quizás Toño si me permites creo que ya has contestado una buena parte de las preguntas pero hay preguntas específicas para Elisa y para Males si me permites me gustaría hacérselas ¿no? una que se refiere a dónde se pueden adquirir la colección de niños sanos y felices y dónde se pueden capacitar las y los docentes para mejorar su intervención en primera infancia y también si hay estudios especializados que existan en México sobre primera infancia y se puedan consultar Elisa ¿podrías contestar esto? A ver este varias cosas sobre los libros lo primero que diría es que su primera intención es que los padres nos autoformemos ¿no? o sea yo cuando tuve tengo solo un hijo cuando nació este pues soy de libros me hice de libros y aprendí muchas cosas este consultándole a mi pediatra que en ese momento no era Toño y este y también esto leyendo ¿no? y haciendo redes con otras mamás y conversando creo que algo muy importante es esto esto que ya se decía que no solo son las mamás son la familia este para educar al niño necesitamos a toda la tribu y esto y esa responsabilidad es una responsabilidad compartida ¿no? o sea no es tanto te ayudo o sea todos le entramos ¿no? y esto y a todos nos toca y todos particularmente son papá y mamá pero luego pues en algunos casos tenemos el apoyo de abuelos o de tíos o de otros que intervienen también yo creo que ahí es muy importante tener una visión común de cómo le entran ¿no? en esa en esa formación esto la Secretaría de Educación ha hecho formaciones para agentes educativos que están trabajando en los distintos este subsistemas para para lo que es guarderías esto y demás y también existe esto en los programas estatales que se están impulsando a nivel de los estados espacios espacios de formación por lo que se refiere a los libros y dónde adquirirlos en primer lugar directamente con la editorial que los esto publicó que es www.cidcli c-i-d-c-l-i ya lo apunté en el chat punto mx esto ellos lo tienen este también en la librería alas de papel también puse en el chat este el facebook desde donde pueden localizar y también les hacen los envíos y también están en amazon en amazon méxico entonces esto en todo eso lo pueden esto y como les digo es para papás y también para agentes educativos elisa muchas gracias male te preguntan cómo pueden las asociaciones civiles colaborar con el pacto por la primera infancia y también no sé si quisieras mencionar algún tema relacionado con el asunto de estudios especializados que existen en méxico sobre primera infancia y dónde se pueden consultar gracias maritina bueno con la primera pregunta este para apoyar al pacto por la primera infancia desde la sociedad civil pues les invitamos a a a a a todas las organizaciones de la sociedad civil que no importa no importa cuál sea la agenda con la que trabajan para tratar de resolver un problema que es normalmente lo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil si identifican que la causa de sus causas puede estar en la primera infancia en algún aspecto del desarrollo de la persona son bienvenidas les voy a poner bueno no sé quién controla que puedan poner el correo electrónico que les voy a pasar para dirigirse a la coordinadora de movilización que es la persona que hace digamos la incorporación de las organizaciones y después realmente somos un colectivo muy activo donde hace un momento les mencionaba una carta abierta que hicimos al presidente solicitando sobre todo claridad en la aplicación del decreto de austeridad donde las organizaciones de manera individual y todas como colectivo lo podemos suscribir y un montón de movilización que tenemos vía las redes y otras acciones la verdad es que es un colectivo muy muy activo concretamente aprovecho para hacer un comercial en cuanto a los estudios desde el pacto por la primera infancia y su coordinación de investigación acabamos de terminar bueno el doctor Alberto Sotomayor que es nuestro coordinador de investigación acaba de terminar un estudio de la evolución del gasto en la primera infancia la verdad con datos muy dramáticos y estaremos próximamente a presentar ese estudio justamente en este marco de la reflexión de la construcción del presupuesto para para el 2021 vale alguna cosa que quieras agregar para pasarle cinco minutos nada más ya para cerrar la palabra a Toño si nada más decir que con lo que les estaba exponiendo hace un rato de la lista de programas que nos preocupan en la aplicación del decreto pues básicamente es porque esos rubros de gasto que se están recortando en el 75% son básicamente de suministros y servicios hay programas específicos para la niñez y concretamente para la primera infancia donde la proporción del gasto de esos rubros es altísima como ejemplo los libros de texto ¿no? el 98% de su gasto está en esos rubros de recorte ¿no? la mitad de los recursos del CONAFE están en las partidas de servicios que atienden a las personas que dan servicio en el ámbito rural entonces lo que nosotros pedimos en esa carta abierta es claridad ¿no? saber cuál es el criterio de aplicación de este decreto porque si se aplica tal cual está publicado realmente hay algunos programas de la administración pública que no cargan los peregrinos en diciembre ¿no? entonces también tenemos que decir que las entidades del sector salud el BID y la propia Secretaría de Salud ya nos dieron una respuesta justamente hablando de que no sus programas no están afectados pero todavía estamos esperando con muchísima preocupación la respuesta de la Secretaría de Educación donde además tenemos conocimiento de algunos programas que ya están siendo afectados con esta aplicación del decreto y los programas que están relacionados con la seguridad social y el cuidado infantil como son el IMSS y el ISTE ¿no? que justamente las partidas de suministros y servicios son muy importantes por ejemplo ahí están los artículos de limpieza ¿cómo van a regresar los niños a sus centros de cuidado en este marco de pandemia si no tienen los recursos para adquirir los elementales artículos de limpieza por ejemplo ¿no? entonces lo que nosotros hemos pedido es claridad ¿no? que nos digan cómo se va a articular esta implementación y sobre todo pues salvaguardar estos programas de atención a la primera infancia como factor lo estamos haciendo pero si las personas que están atendiendo este conversatorio pueden ayudarnos a apoyar esta agenda pues se lo vamos a agradecer muchísimo también muchas gracias en particular por ejemplo Malet los libros para preescolar para los niños de preescolar que se entregaban dos libros por niño está parado y eso es parte del rubro que vi en los que presentaste que aparecen como parte de la estrategia y de la RIA así es así es entonces está por este lado este gran esfuerzo de la administración pública con muchas ganas con mucha voluntad para construir la ruta y la estrategia nacional y por otro lado este marco ¿no? en donde nos preocupa muchísimo al final de cuentas ¿qué es lo que va a articular la ENAPI si estamos matando los programas para articular? ¿no? es un poco poder tener esta congruencia y seguir para adelante con la estrategia que francamente está muy bien hecha está muy padrísima y nosotros le vemos muchísimo potencial pero hay que cuidar los recursos de los programas que prestan los bienes y servicios que se van a articular con la estrategia efectivamente ok Toño ¿tienes alguna otra pregunta que quiera responder del Zoom para ir cerrando ya chicos? yo lo que cerraría el mensaje es los niños no son el futuro son el presente y hay que ir pensando que aunque tenga hijos o no tenga hijos yo puedo en cada punto de contacto que tengo con algún niño que ve cómo me comporto está aprendiendo esa forma de comportamiento si yo tiro basura en la calle y un niño lo ve yo estoy siendo ese ejemplo la otra es el siglo XXI tiene grandes retos la tecnología no es un fin en sí mismo es un medio y si lo ocupo a favor me puede permitir estar conectado y favorecer el desarrollo el problema es cuando la tecnología se vuelve el cuidador primario es algo que estamos viendo triste y que duele que hay que recordarles a papá y mamá que lo más valioso que tienen es ellos mismos y el tiempo que pueden invertir y hay que respetar la cultura y promover nuestras prácticas de crianza locales que por ejemplo ya lo decía alguien en Oaxaca el reboso es maravillosa esta idea de carga tu hijo en el reboso mírala a los ojos y ahora en Palacio de Hierro lo puedes conseguir mucho más caro se llama fular y entonces ahora está de moda el fular cuando el reboso es algo que teníamos de nuestras tradiciones donde también es importante esto que comenta Male pero a veces nos limitamos a decir ¿y qué está haciendo el gobierno? cuando yo lo que invitaría también es a preguntar ¿y qué estoy haciendo yo? ¿no? y entonces a través de eso un cambio porque cada vez que yo espero a que alguien más haga las cosas estoy perdiendo el tiempo y tengo que empezar a ver qué es lo que puedo ir haciendo en el cambio en mi familia en mi comunidad con los niños que tengo contacto y para poder trabajar en conjunto porque todos podemos ser difusores del Sipina porque gracias por el espacio del Sipina pero ojalá que todo el mundo supiera que es el Sipina ¿cómo queremos que el Sipina tenga fuerza? si muchas personas no saben que todos somos parte del Sipina no necesita ser integrante del consejo consultivo ni gobernador ni nada todos somos el Sipina porque el Sipina es un sistema nacional de protección de niños, niñas y adolescentes y todos nosotros deberíamos de unirnos para ayudar a que México sea el mejor país para que los niños vivan muchas gracias gracias Toño gracias Elisa gracias Male no solo han contestado todas las preguntas sino que lo que hemos recibido en realidad son felicitaciones de verdad por la importancia por la relevancia de lo que cada uno de ustedes tiene que aportar creo que el Sipina tiene que abrir un segundo conversatorio para poder seguir escuchándolos todo lo que tienen que aportar a la sociedad yo quisiera decir solamente de manera muy breve que bueno estamos en un contexto difícil que los niños y las niñas de nuestro país antes del COVID enfrentaban situaciones gravísimas en el COVID y post-COVID van a seguir teniendo temas muy graves que estamos en un proceso en donde no solo la gente no sabe de Sipina sino que muchas personas no entienden ni saben cómo se aterrizan los derechos de las niñas y los niños en su vida cotidiana que esto afecta especialmente por la importancia de la edad del tiempo y de su desarrollo a la primera infancia y que no podemos desde ningún punto de vista retroceder en este país en un enfoque de derechos en presupuestos en programas en una ruta de atención que tenga un efecto territorial y una acción concreta para madres y padres de familia que hoy se encuentran en uno de los peores retos de su vida crisis sanitaria crisis económica crisis de violencia crisis educativa estamos de verdad enfrentando un reto que es muy fuerte en el mundo y que sin duda va a tener un efecto y lo tiene ya directamente en los niños y las niñas en el territorio mexicano cierro agradeciendo nuevamente a los organizadores de este evento de verdad a nuestros queridos colegas y ponentes y sin duda a todas las personas que nos siguieron por su interés en la primera infancia tenemos que seguir trabajando desde nuestras trincheras tenemos que lograr cada vez más una mayor articulación para generar soluciones duraderas que nos permitan como sociedad estar a la altura de lo que las niñas y los niños necesitan para tener una vida digna plena y democrática antes de cerrar vamos a poner en pantalla los dos próximos conversatorios para seguir invitando a la audiencia muchas gracias colegas por estar con nosotros el día de hoy Elisa Male y Toño muchas gracias Ipina muchas gracias a ustedes gracias de verdad gracias mucho gusto gracias muchas gracias buenas tardes gracias 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 gracias